Dice la Biblia que cuando él vio una nube Dentro de la nube Habían relámpagos Y había un brillo tan fuerte Y una voz se escuchaba desde adentro Como muchas lluvias Esa es la voz de autoridad Iglesia, el que camina bajo la gloria de Dios Tiene autoridad Su aspecto es de autoridad No eres tú que vas a huir del problema Es el problema que va a huir de ti Abra su Biblia por favor en Ezequiel Capítulo 1 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 Si me pueden colocar el fondo de la visión de Púa por favor Ezequiel capítulo 1 La misma secuencia de la mañana En la mañana hablé de la visión La visión de Dios para ti Para contigo Y hoy quiero hablar de la visión En el ámbito de lo que Dios le mostró al profeta Ezequiel Están listos para lo que Dios va a hablar Están listos para lo que Dios va a hablar Diga conmigo visión Vamos a dígalo más fuerte Visión Ezequiel capítulo 1 Algunos versos Vamos a leer aquí Vamos a darle tiempo que usted lo tenga Y le voy a solicitar que por favor mantenga Biblia en mano Porque vamos a tocar varios puntos importantes Que tienen que ver con la visión Amén Dios es bueno y para siempre su misericordia Ezequiel Capítulo 1 ¿Cuánto sienten la presencia de Dios? ¿Cuánto sienten la presencia de Dios? Ezequiel capítulo 1 ¿Lo tienen? Ok Yo estoy ¿Saben lo que es una huelga? ¿Saben lo que es una huelga? Cuando uno hace como una Que empieza a quemar llanta Pancarta Una protesta Esa era la palabra que quería escuchar Gracias Yo estoy en una Yo he levantado una protesta aquí en la iglesia Y es la siguiente Si usted es cristiano Tiene que cargar Biblia ¿Cómo es eso que te compraste el último iPhone y no te puedes comprar una Biblia? Tienes que andar con tu Biblia Tienes que comprar tu Biblia Tienes que tener tu Biblia en mano Porque como cristiano Usted se identifica con la palabra de Dios Usted no sabe cuando la va a necesitar Como le pasó a mi hermano Que por poco lo confunden con un delincuente Y lo iban a matar en un taxi Y uno le dijo a él Tenemos la presa Tenemos la persona Y cuando se estacionan debajo de un puente Ahí aparecieron unos hombres Una de estas metralletas fuertes Y cuando lo iban a matar Alguien de ellos gritó No, no es él, no es él Y como tú sabes que no es él Mira tiene una Biblia en la mano Y por una Biblia en la mano se salvó la vida Luego después de ahí mi hermano me decía Que iba al supermercado y era con la Biblia Si iba a la tienda era con la Biblia Si iba a visitar a algún amigo era con la Biblia Que lo que te salvó una vez te puede salvar a la segunda Amén Ezequiel capítulo 1 Si lo tiene diga Amén Dice Aconteció en el año 30 Cuando dice año 30 está hablando En el mes cuarto que es julio No es abril es julio para el término hebreo Para el calendario hebreo Aconteció en el año 30 En el mes cuarto a los cinco días del mes Que estando yo en medio de los cautivos Junto al río que A ver a ver si usted está leyendo la misma Biblia que yo Junto al río que Quiero que usted por favor guarde muy bien Ese término ese nombre Porque hay una palabra basada en ese nombre Río que bar Dice que los cielos que Se abrieron Este es el primer punto que usted tiene que entender aquí Por favor Los cielos se abrieron Y vi Visiones de quien Visiones de quien Visiones de quien De Dios Verso 2 En el quinto año De la deportación El rey Joaquín A los cinco días del mes Vino palabra de Jehová el sacerdote Ezequiel Hijo de Buzzi En la tierra de los caldeos Junto al río Quebar Vino allí sobre él La mano de quien Y miré Y aquí venía del norte Un viento tempestuoso Y una gran nube Con un fuego envolvente Y alrededor de él Un resplandor Y en medio del fuego Algo que parecía Como bronce Refulgente Y en medio de ella La figura de cuatro seres vivientes Y esta era Su apariencia Había con ellos Semejanza de hombre Cada uno tenía cuatro caras Y cuatro alas Y los pies de ellos Eran derechos Y la planta de sus pies Con planta de pie De becerro Y centelleaban A manera de bronce Muy bruñido Debajo de sus alas A sus cuatro lados Tenían manos de hombre Y sus caras y sus alas Por los cuatro lados Por las alas se juntaban El uno al otro No se volvían Cuando andaban Sino que cada uno Caminaba derecho Hacia adelante Y el aspecto de sus caras Era cara de hombre Cara de león Al lado derecho De los cuatro Y cara de buey Y a la izquierda A los cuatro Así mismo había En los cuatro Cara de águila Diga conmigo La visión de Dios Para mí Vamos a dígalo más fuerte La visión de Dios Para mí Toca al que está a su lado Y dígale Estás en una iglesia De visión Dígale Pero dígaselo en serio Dígale Estás en una iglesia De visión Una de las cosas Que le puede pasar A una persona Que lo puede llevar A fracasar Es estar en un lugar Que no haya destino Que no haya diseño Que no haya propósito Que no haya visión La gente Que no tiene visión No logra Absolutamente Nada En la vida Porque la visión Es lo que te mantiene Queriendo ser Lo que Dios Te mostró Que vas a ser O lo que tú Quieres lograr En tu Parte Personal Yo creo que Cada quien aquí Tiene una visión Hay gente Que tiene visión De una casa Hay gente Que tiene visión De estudiar En la universidad Hay otros Que tienen visión De ayudar A su familiar En otros países Hay otros Que tienen visión De levantar negocios Empresas Y muchas cosas más Eso es bueno Pero cuando se habla De la visión De Dios Se está hablando De algo espiritual De cumplir Un propósito Un diseño Por el cual Estamos aquí En la tierra Ahora bien Entiéndase Que muchas veces Cuando Dios Te da una visión Esa visión De Dios Viene a interrumpir Nuestra visión Viene a interrumpir Nuestra voluntad La Biblia dice Buscad El reino Y su justicia Y las demás Cosas Serán Añadidas En otras palabras Busca primero La visión De Dios Busca la manera Que la visión De Dios Se desarrolle Y junto Con el desarrollo De la visión De Dios Las cosas Te van a perseguir Hay gente Que no ha entendido Eso A veces usted Viene a una iglesia Y dice Me gusta la visión De esa iglesia Me gusta como Tienen distribuidos Los departamentos Me gusta Como se está Proyectando la iglesia Se está soñando En algo grande O sea Estoy en un lugar Que sé que no me voy A quedar así Para siempre Porque donde no hay visión Usted se queda Paralítico Espiritualmente Se queda estático No avanza No crece Pero en una iglesia Que va para cosas grandes Se abre más espacio Para que la gente Pueda operar En una área Asignada De manera Que la visión De Dios Es espiritual Diga conmigo La visión de Dios Es espiritual Lo primero Que usted tiene Que entender Es que cuando Dios Va a dar una visión Primero Te habla De la visión Por eso dice la Biblia Y vino palabra De Jehová A mi diciendo Así se expresan Los profetas Porque cuando tú Tienes visión Tienes que tener Instrucciones De cómo llevar a cabo Esa visión Lo más poderoso Que puede suceder En una congregación Donde usted llega Es conectarse A la visión De la casa Lo que va a permitir Tu desarrollo En el ministerio Es que conectes Con la visión De la casa Por lo tanto Vas a tener Que poner a un lado Tu visión Y tus sentimientos Y entender Estar bajo La autoridad De Dios Bajo la voluntad De Dios Y bajo Lo diseño De Dios Para con esta congregación Con cada iglesia Y con cada ministerio Aunque Dios Es el mismo Pero Dios Tiene un trabajo Diferente Que hacer Con cada ministerio Uno de los principales Propósitos de Dios ¿Saben cuál es? Que ganemos A otros Para Cristo Que alcancemos Al necesitado Que alcancemos Al que necesita Libertad Al que necesita Sanidad Al que necesita De Dios Y es un trabajo Arduo ¿Por qué? Porque vamos a tener Guerra Vamos a tener Lucha Batalla Pero cuando entendemos A que Dios Nos ha llamado Y nos unificamos Como un solo cuerpo Como un solo hombre Podemos entender Lo que Jesús Expresaba Cuando le decía A su discípulo Mi deseo es Que ustedes sean uno Como yo y el Padre Somos uno No es dos No es trevisión No es cuatro visión Es una visión Cuando usted tiene Una sola visión Usted está viendo Como Dios está viendo Usted está mirando Como Dios le mostró Y como Dios Le reveló Y aquel que se deja Dirigir Podrá ver el cumplimiento De esa visión Hay alguien en esta casa Que va a entender Que ver como Dios ve Es ver el cumplimiento De lo que Dios habló Y de lo que Dios dijo Si te quedan fuerzas Dale ese aplauso Al Señor con vida Diga conmigo Visión Con que tiene que ver La visión La visión tiene que ver Con los ojos Tiene que ver Con la vista Tiene que ver Con lo que tu ves Cuanto me están viendo Porque usted tiene Visión Eso tiene que ver La visión Ahora bien Cuando usted Tiene visión Usted puede Ver más allá Puede entender Lo que Dios le habla Lo que Dios le dice Esto es un verso Bíblico Complicado Que no todo el mundo Lo puede entender Para poder entenderlo Hay que escudriñarlo Hay que saber En que posición Estaba el profeta O el sumo sacerdote Para entender Lo que Dios Le quiere Estar hablando Nosotros tenemos Una visión Dios nos ha dado Una visión En esta casa Dios ha mostrado Cosas grandes Como yo decía En el servicio De la mañana Pastor que esto Estás viendo Yo veo un templo Grande Yo veo la gente Haciendo fila Veo llegando Gente enferma Gente atada Veo llegando Gente con necesidades Y Dios La va a cubrir Porque la visión De Dios Es que Haga un lugar Donde el pueda Habitar Donde el pueda Morar Y donde el pueda Manifestarse Pero necesita Instrumentos Como usted Y como yo Que estemos dispuestos A empujar La visión A trabajar Con la visión Hacer que la visión De Dios Se desarrolle Diga conmigo No es mi visión Es la de Dios Dígalo más fuerte No es mi visión Es la de Dios Verso 1 Aconteció que en el año 30 En el mes cuarto A los 5 días del mes Estando yo En medio de los cautivos Junto al río Quebar En medio de quien estaba Él En medio de quien Yo hago una pregunta Los cautivos Vieron lo que Ezequiel vio No Porque cuando Dios Te va a revelar algo a ti Tú puedes estar rodeado De mucha gente Y es probable Que tú veas Lo que yo no veo Por eso hay gente Dentro de las iglesias Que no pueden entender La visión de la iglesia Porque muchas veces No se le ha sido revelado Pero cuando el reino Se le ha revelado A la iglesia La iglesia entiende Donde está sembrado Donde está parada Sabe Los asuntos Del reino Dios le mostró La visión Al profeta Y se que era El sumo sacerdote Los que estaban con él No veían la visión Porque muchas veces Es contigo Que Dios quiere hacer algo Es a ti Que Dios quiere mostrarte algo Es a ti Que Dios te está molestando Te está impulsando Te está motivando A que desarrolle Lo que cargas por dentro A que desarrolle El llamado Que yo he puesto Delante de ti Pero hay muchos Que se aferran A lo de otro Que se enfocan A lo de otro Que le prestan atención Más a otro Que está a su lado No, no, no Enfócate en lo que Dios Te está mostrando a ti Enfócate en lo que Dios Te quiere revelar A ti Esto es lo que Dios Quiere que yo haga En esta iglesia Pues eso voy a hacer Pero eso de estar enfocado Pero mira fulano Como va Como hace Mira fulano Que como se desarrolla No te enfoque en eso Porque nunca vas A entender Lo que Dios quiere hacer Contigo Personalmente Estaba junto Con los cautivos Que estaban allí Y Dios Y Dios lo escogió A él Dios puede llegar En el momento De tu calamidad Y traer una palabra Que lo cambie todo Lo voy a repetir Dios puede aparecer En el momento De tu calamidad Y traerte una palabra Que lo cambie todo Hay alguien que está listo Para ser visitado Por Dios En medio de su calamidad Tengo noticia para ti Hay una palabra Que lo va a cambiar todo Hay una palabra Que lo va a remediar todo Hay una palabra Que le va a dar un giro A tu circunstancia A tu vida Alguien lo cree conmigo En esta hora Lo segundo es Que dice la Biblia Que estaba junto Al río Kebar Y esto es importante ¿Por qué? Porque cuando hablamos Del río Kebar El río Kebar Era un río Donde Tanto el pueblo De Israel Como los sumos sacerdotes Buscaban agua Para poder hacer Sus ceremonias Sus ritos Sacerdotales Necesitaban por obligación Agua Nunca se podía Entrar en un tabernáculo Sin agua Se necesitaba El agua Para lavar la ropa Que estaba sucia Para lavar Y limpiar el sacrificio Para poder Limpiarse las manos Para poder Ver Su suciedad Si usted no sabía El agua En el tabernáculo Lo utilizaban Como que si fuera Un espejo Donde podían verse Si estaban manchados Para continuar El próximo paso ¿Qué te estoy enseñando Con eso? Que cuando Él ve El mismo Dios Cuando ve Que el pueblo Está buscando agua A Dios le llamó A la atención eso ¿Por qué Dios No le habló Al profeta O al sumo sacerdote Antes? Porque Dios Estaba esperando Que llegara Al punto geográfico Esencial Para él mostrarle Revelación Pastor Que usted me está Enseñando con esto Que cuando ves río Cuando ves río Ves agua Y cuando ves agua Representa el Espíritu Santo Y cuando ves el Espíritu Santo Ves que hay una fuente Que emana de Dios Que sacia nuestras almas Sacia nuestra sed Usted no ve que Jesús Hace una conversación Con la samaritana Y le dice Si tú supieras Quien es que te pide de beber Tú le pedirías a él Y él te daría agua Que salta Para la vida eterna En una ocasión En una fiesta De tabernáculo Jesús se levantó Y dice El que tenga sed Venga a mí Y beba Lo que el profeta Está revelando Es cuando el pueblo Está buscando el agua Es donde Dios Entonces Le habla al profeta Porque Dios No le habla A gente que no busca Alguien tuvo que entender Este rema aquí Dios no le habla A gente que no busca La gente que está buscando De Dios En cualquier momento Dios le va a hablar En cualquier momento Dios le va a revelar En cualquier momento El reino va a llegar A tu vida Pero Dios te quiere Encontrar buscando Dios te quiere Encontrar buscando Y le voy a decir algo En una ocasión Yo fui al monte A orar Y cuando estoy en el monte Que estoy de rodillas Le dije a Dios En voz alta Jehová Quiero escuchar Tu voz De repente Hubo un silencio Y literalmente Escuché el ruido De una serpiente Yo dije ¿Qué es esto? Pero Yo quiero escuchar La voz de Dios Y lo que escucha Es el ruido De una serpiente Y el Espíritu Santo Me habló En ese momento Me dijo Es que cuando tú Quieres escuchar Mi voz Satanás también Quiere estar atento A lo que yo voy a decir Todo el que decide Buscar a Dios El diablo Te va a perseguir Para que tú No choques Con esa fuente Que te va a dar Autoridad Te va a dar poder Te va a llenar De vigor Para que siga Cumpliendo Con el propósito De Dios En la tierra Y fue donde Entendí a Dios Y me dice El Espíritu Santo Ya te hablé Y ni cuenta Te ha dado Y entendí Que la voz De Dios Es para gente Que quiere Obedecerla No para gente Que quiere Desobedecerla Alguien está entendiendo Lo que estoy hablando En esta hora Prepárate Porque Dios Va a afinar Tus oídos Para que entiendas Lo que te voy a hablar En estos últimos tiempos Se necesita gente Con oídos espirituales Para entender Lo que Dios Quiere establecer Hay alguien Que está listo En esta iglesia Para caminar En lo que Dios Habla Para caminar En lo que Dios Dijo Le habló Al profeta Cuando estaba Buscando Quiere que Dios Te hable Levanta la mano Lo que quieren Que Dios Le hable Busque No es que se ponga A buscar profetas Uy No es que se ponga A buscar profetas En Facebook En Youtube Que viene fulano A tal lugar Yo voy No es que se ponga A buscar profetas Míralo aquí El primer profeta Que tú tienes Míralo aquí Pero como tiene Vagencia espiritual No te gusta leer Quiere escuchar La voz de Dios Dios tiene que Encontrarte buscando Dice que estaban Junto al río Quebar Y el río Quebar Que es el agua Que se utilizaba Para la purificación Era el lugar exacto Que le estaba Denotando a Dios Ustedes están cautivos Pero quieren ser libres Dios quiere ver Una señal tuya Para el liberar El milagro Dios quiere ver Una señal Que dice la Biblia Que el que busca Que haya Y el que toca Que pasa Se le abrirá Entonces como tú Quieres que yo te bendiga Si estás con la boca Cerrada Hay alguien que tiene Que provocar el milagro Hay alguien que tiene Que tener la intención Para convencer a Dios Que realmente tú Quieres buscar De Él Tienes que perseverar Tienes que mantenerte Lo segundo Que vemos aquí Es que Después que está En el río Quebar Le habla Al profeta Ese que El cual fue sacerdote Yo leía En un comentarista Que enseñaba Y decía Que Dios sabe A quien le habló De tantos que había Dios sabe A quien le habló Porque muchos Ven al profeta Como profeta Pero pocos Lo ven como sacerdote Que es un profeta Alguien que representa La boca de Dios En la tierra Alguien que habla De parte de Dios Pero un sacerdote Era diferente Porque el sacerdote Tenía experiencia De sacrificio El sacerdote Tenía formación De la ley Porque leía El sumo sacerdote Tenía la comunión Profunda Y la preparación En otras palabras Hasta que tú No te afirmes Llega un momento Que Dios No te va a hablar Y a veces Tú te preguntas ¿Y por qué Dios No me ha hablado? ¿Y por qué Dios No me revela? ¿Y por qué Dios No me usa? ¿Y cuándo es que Dios Me va a ayudar A conectarme Con la visión? Es que tiene que haber Una preparación espiritual En ti Para Dios Depositar Lo mucho Que Él Te va a revelar Porque lo que Estaba a punto De ver Ese quiere Era la misma Gloria De Dios Él estaba revelando El futuro libertador De todo el pueblo De Israel Por eso Cuando vio El personaje Que lo vio Con cuatro caras Cara de águila Y que los más poderosos Que tiene el águila La visión La visión El león La fuerza El buey Que tiene que ver Con el sacrificio Hay alguien Que está entendiendo Que no puede faltar La cara de hombre Porque es allí Donde Dios Va a depositar La sabiduría Sobre el hombre Hay alguien Que va a entender Esas cuatro actitudes Se van a activar En esta semana Sobre tu vida Visión Sabiduría Fuerza Pero también Inteligencia Alguien lo puede creer Sobre su vida La visión de Dios Se va a realizar Tenga entendido Que el hombre Se quita Pero la visión De Dios Persevera La visión De Dios Permanece La visión De Dios Se va a cumplir Por encima De quien sea Porque no es Nuestra visión Es la visión De Dios Por lo tanto Tienes que aprender A comprender Este poderoso Principio Acerca De la visión Lo tercero es Que dice la Biblia Que tuvo visiones Que tuvo Visiones En otras palabras Dios te involucra En su visión No en tu visión En otras palabras Lo que Dios te da No es tuyo Es de el Alguien tiene que entender Esto aquí Alguien tiene que entender Esto aquí Somos administradores Somos mayordomos De los que Dios nos da No somos dueños Simplemente estamos Para guiar Para ayudar Para que otra persona Se encuentre Con el propósito De Dios En su vida Lo quinto es Que dice la Biblia Que la mano De Dios Sobrecogió Al sumo sacerdote Sobrecogió Al profeta En otras palabras Cuando Dios te toma Te toma Para introducirse Para introducirte En su diseño En su diseño Si usted busca Conmigo por favor Ezequiel Capítulo 2 Ezequiel Capítulo 2 Si pueden apagar Ese abanico Por favor Ezequiel Capítulo 2 Lo tienen Dice Me dijo Hijo de hombre Ponte sobre tus pies Ponte sobre que Ponte sobre que Venga acá hijo Venga acá Venga acá Escudero hijo Siéntese ahí Si yo le digo a usted Póngase sobre sus pies Que usted hace Separa Colóquese aquí Dice que se puso Sobre Sus pies Diga conmigo Estaba parado Pero no estaba firme Escuche bien Porque esto es revelación Estaba parado Pero no estaba firme Dice Y hablaré contigo Hay muchos de ustedes Que hasta que no estén En la posición correcta Y no estén preparados Dios no va a hablar Con ustedes Ponte sobre tus pies Hay muchos que están parados Pero no están firmes Y hablaré contigo Y verso 2 dice Y luego que me habló Entró el Espíritu en mí Y me afirmó Hasta que el Espíritu de Dios No entró en él No estaba listo No estaba preparado Para recibir las visiones Que Dios le iba a mostrar Para ver lo que Dios ve Y para ver lo que Dios muestra Hay que estar parado En el Espíritu Hay que tener la firmeza De Dios Hay que tener La fuerza del Espíritu ¿Por qué? Porque a donde te va a tocar Meterte Necesitas fe Para entender Las revelaciones Del Eterno Y es que usted no ve Que lo que Dios te muestra Nadie lo ha visto Lo que Dios te muestra Nadie lo ha visto ¿Sabe qué te indica eso? Que viene directamente Del cielo Por eso en los versos anteriores Dice Y el cielo Se abrió Es que sobre quien Se abre el cielo El infierno No puede prevalecer Las tinieblas No pueden prevalecer Porque hay alguien Hay alguien aquí Que va a caminar Bajo cielos abiertos En esta casa Hay una familia Que va a caminar Bajo cielos abiertos aquí Hay alguien que el cielo Se va a abrir A su favor Espéreme Espéreme La Biblia enseña Que cuando Dios Le empezó a mostrar Las revelaciones Al profeta De tantas cosas Fuertes Y poderosas Y grandes Que vio ¿Sabe que en ese momento Les reveló Dios La velocidad Y en la posición Que viaja Un serafín Porque dice Que tenía Pies ¿Qué? Pies Planos ¿Qué tenía? ¿Qué tenía? Pies Planos Lo que está indicando Es que volaba De esta manera Volaba De esta manera Tan rápido Y con tanta Autoridad Que dice Las escrituras Que estaban Encima De una rueda Y cuando Las ruedas Se movían Se movían Los seres Vivientes Porque los seres Vivientes Estaban conectados A la rueda Mire esto Tan poderoso Si se movían Las ruedas Se tenían que mover Los seres vivientes Pero si se movían Los seres vivientes Tenían que moverse También las ruedas Eso es una señal De conexión El que está conectado A la gloria Si la gloria Se mueve Usted también se mueve Pero si tú También te mueves La gloria Se mueve Ah maica Hay alguien Que esté entendiendo Que la conexión Con Dios Va a hacer Que las cosas Espirituales Se muevan Donde tú Te muevas Usted va A una entrevista De trabajo ¿Quiere que la gloria De Dios Valle con usted? Usted necesita Tener comunión Con la gloria Tiene ataque Tienes luchas Tienes guerra El enemigo Se ha levantado Contra ti Si tú no estás Conectado Mire El asunto De conectarse A una visión Porque te estoy Hablando De la visión Que tuvo Ezequiel Y ahora te voy A introducir En la visión De Púa Si usted Entendiera En el ministerio Donde usted Está sembrado Si usted Entendiera Realmente La visión De este ministerio Como Dios Nos está preparando Y hacia donde Dios nos lleva Usted Se mantuviera Como los seres vivientes Conectados A la rueda Y la rueda Conectado A usted Porque a donde Se movía La rueda Se movían Los seres vivientes Y a donde Se movían Los seres vivientes Se movía La rueda Dice la Biblia Que cuando Él vio una nube Dentro de la nube Habían relámpagos Y había un brillo Tan fuerte Y una voz Se escuchaba Desde adentro Como muchas lluvias Esa es la voz De autoridad Iglesia El que camina Bajo la gloria De Dios Tiene autoridad Su aspecto Es de autoridad No eres tú Que vas a huir Del problema Es el problema Que vas a huir De ti Tú no vas a huir De los demonios Los demonios Van a huir De ti ¿Alguien lo cree? Diga conmigo Visión Vamos Diga conmigo Visión Mire esto Mire esto Es bien sencillo Lo que te voy a enseñar Hijo Yo quiero que usted Porque usted tiene dos ojos Pero tiene una sola visión Uy ¿Alguien entendió eso? Lo voy a repetir ¿Cuántos ojos él tiene? ¿Y cuánta visión? ¿Lo ve? Dos ojos Pero una visión Si él Se enfoca En esto Con sus dos ojos ¿Qué va a suceder aquí? Va a seguir Los ojos Se van a movilizar Pero si yo Venga acá a usted Hijo Venga acá Tómeme La botellita azul Ahí Y colóquemela aquí Aquí colóquemela Aquí Ahí Trate usted De mirarlo Los dos ¿Lo entendió? El que trata De enfocarse En una cosa Y en otra Su visión Se disloca Por lo tanto Gracias, gracias Con ese aplauso Yo sigo predicando Entonces Eso Eso es lo que pasa Eso es lo que pasa Cuando estamos En una iglesia Con visión Tenemos que aprender A estar enfocado Tenemos que aprender A estar enfocado Si usted sabe Que usted está Trabajando En una área En el ministerio Si usted está En el parqueo Si usted está En la cocina Si usted está En multimedia Si usted es un atalaya Si usted Es un servidor En una área No trate De meterse En otra área No trate De interrumpir Otra área No trate De mandar En esta área Y establecer Ordenes En otra área Porque tu visión Se va a dislocar Aprende a enfocarse En lo que Dios Le estableció En la casa Para que usted Vea la gloria De Dios Hay alguien aquí Que va a entrar En el poder Del enfoque Hay alguien Que se va A enfocar En la asignación Que Dios Le puso Pero muchos Se descontentan Y a veces dicen Yo sirvo aquí ¿Por qué el apóstol No me sube A otro rango O a otro nivel O me introduce No es que Es que si te meto Y te introduco Donde Dios No me ha dicho Que te meta Tu visión Va a estar así Entonces no vas a saber Lo que quieres No vas a saber Lo que Lo que persigue Entonces ¿Qué Dios Le está enseñando A alguien aquí? Dios le está enseñando Si te di dos ojos Y una visión Es para que te enfoque En lo que Dios Realmente Quiere Hacer Contigo Mire Mire este misterio De la visión Colócate aquí Colócate aquí Yo quiero que usted Con sus propias palabras Enfoque esto Y séame sincero Enfóquese aquí Todo el tiempo ¿Cómo usted ve Ese otro objeto? ¿Cómo usted lo ve? Nubloso Eso es lo que pasa Cuando tú te enfoques En la presencia de Dios Otra cosa para ti No tiene sentido Otra cosa para ti No tiene Esto es muy poderoso Yo aprendí eso En el reino Dios me lo reveló A sola Orando con él Hace muchos años atrás Y me dijo Enfócate 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 Y me ponía En el espíritu Cosas así Y me decían No la mire No la observe Que nada te distraiga Enfócate Enfócate Y todo lo que venía Lo veía borroso Porque si quito la mirada De lo que realmente Es mi propósito Mira ahora lo que sucede Mira ahora lo que sucede Ahora mire para acá Intente mirar esto ¿Cómo usted lo ve esto? ¿Cómo lo ve esto? ¿Esto cómo lo ves? Borroso Porque el que se desenfoca De lo que realmente veía Que era el cumplimiento De lo de Dios Para con su vida Ahora lo ve Nublado Y borroso Entonces nunca culpe a Dios De tu desenfoque Que tú quitaste la visión De lo que Dios te dijo Y luego empezaste a decir Es que no tengo propósito Es que no me aman En esa iglesia Es que no sé Para dónde voy Es que no sé A qué me llamó el Señor No Es que te desenfocaste Y hay alguien aquí Que va a poner la vista En Jesús El autor y consumador De la fe Cuando tú tienes Tu vista en Jesús Lo demás para ti No existe Enfóquese Aprenda a perseverar En una iglesia Donde hay Visión Es bien sencillo Mire esto Mire esto Sigo aquí con usted Sigo fluyendo aquí con usted Agarre eso aquí Porque esto fue lo que Dios le dio A usted Agárralo ahí Gracias hijo Gracias No se me vaya Súbalo bien alto Más alto Más alto Más alto Más alto Más alto Mire esto Qué poderoso Necesito como un Un palito Algo Un palito De una batería Ven Ayúdenme aquí Por favor Tráigame un palito De una batería Mire esto Qué poderoso Mire esto Qué poderoso Deme eso Levántalo Necesito que tomes eso Hijo Pásemelo No lo voy a ayudar Necesito que me lo pase Le vamos a dar tiempo Hasta que lo logre Hizo trampa ¿Verdad que sí? Súbalo otra vez Mire 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 Voy a resolver El problema aquí Yo le dije a él Que lo tomara Pero nunca le dije a él Cómo tenía que tomarlo La idea la tenía que buscar él En una iglesia Donde hay visión Tú puedes venir sin idea Y Dios abrirte la mente Y entender En el área Donde tú vas a ser efectivo Donde está la gente Que va a poner su idea Aquí en la iglesia Donde está la gente Que va a poner su idea Aquí en la visión Donde púa Para que conquistemos A Houston Para Cristo Gracias mis hijos Gracias Se portaron muy bien Yo le dije a él Que lo tomara Pero nunca le dijo Cómo tenía que tomarlo Eso era él Que tenía que fluir Si yo lo envío a usted Y le digo a usted Vaya Y predique Y evangelice en las calles Cómo usted lo hace Usted tiene que buscar alternativas Usted tiene que buscar formas Como usted mencionó Pastor Saqueo Saqueo iba a buscar a Jesús La multitud era mucha Él era pequeño Vio un árbol Dijo Aquí es Se subió Se subió al árbol Y Jesús Lo vio A él Eso es Lo poderoso De la Visión Mírenlo Obsérvenlo Ya Dios lo vio Usted lo ve en foto Ya Dios lo vio Allá 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 Colocado Realizado Hecho Y que tenemos que hacer nosotros Buscar alternativas Dios me habló Que no va de un templo propio Si quédense de brazos cruzados A todo el mundo No Hay que trabajar Hay que unirse Hay que unificarse Si lo del diablo Crece allá afuera Contimar lo de Dios Tiene que crecer Diga conmigo Visión Vamos Diga conmigo Visión Donde hay visión Hay provisión Donde hay visión Dios revela Cosas nuevas Cosas poderosas Cuando usted va A hacer un text De lo que es Por ejemplo La licencia Te sientan Te ponen Varias letras Ahí la O La Z La M La L Te ponen Algunas pequeñas Otras más pequeñas Que de las pequeñas Y otras más pequeñas Que las pequeñas De las pequeñas Y te preguntan Que usted ve Veo una O O No es una C No está listo todavía Y le ponen Una más grande Que usted ve ahí Una M Así Una M Y luego te ponen Otra más pequeña A ver si la ves Si su visión No está buena Usted sabe bien Que ahí usted va a batallar Para poder lograr licencia Y si logra llegar Te ponen lente O te recomiendan Otra cosa Un estudio Hasta que tú te supere Por lo tanto El que tiene visión A la primera Dice y habla Lo que ve Porque su visión Está limpia Iglesia Donde viene La mayoría De las enfermedades Y la contaminación De lo que comemos Que dice Jesús Que lo que contamina Al hombre Que es No es lo que sale Sino lo que Entra Entonces Tenemos que aprender A educar Nuestra visión Aprenda Si hay una visión En un ministerio Aprenda a unificarse En esa visión A unirse A esa visión Dios Le mostró Esperanza Al pueblo A través del profeta Ezequiel Porque venía Un castigo De Dios Y muchos Estaban corriendo De ese castigo Hasta que Dios Le muestra Al profeta Ezequiel El valle De los huesos Secos Y ahí Le da la esperanza Del pueblo De Israel Vivirán Esos huesos Solo tú Jehová Lo sabe Profetiza Desde los cuatro Vientos Pudiera darte Un curso De lo que es El número cuatro En la Biblia Y no terminamos Hoy Pero los cuatro El número cuatro En la Biblia Tiene que ver Con los cuatro Puntos cardinales De la tierra Quiere decir Todo Tiene que unificarse A una Porque eso Hace la visión La visión No divide La visión Unifica La visión Empodera La visión Te enfoca La visión Te alinea La visión Te impulsa A ver Lo que Dios Dijo De ti Y lo que Dios Dijo Que va a ser Contigo Si cada día Manos unimos Como pueblo De Dios Como iglesia Y decimos Yo soy púa Yo soy de esta iglesia Aquí me quedo Aquí me enfoco Cualquier cosa rara Que salga afuera Usted no tiene Por qué estar desenfocado Porque aquí fue Que Dios te habló Aquí fue Que Dios te estableció Aquí fue Que Dios te restauró Aquí fue Que Dios te bendijo Alguien puede creer Esa palabra En esta hora Cuando entendamos Los niveles De la visión Vamos a entender Cómo Dios Es capaz De hacer Algo tan poderoso Con nosotros Que nosotros Ni nos imaginamos De hecho La mayoría de veces Que los profetas Vieron algo ¿Por qué? Porque vieron La visión de Dios ¿Qué es esto? Quedaron en la visión Yo veía a fulano así Pero mira como lo veo ahora En otra dimensión Porque esa es la visión Yo realizando Sí, pero mira como lo veo ahora En otra dimensión Porque esa es la visión De Dios Realizándose En esa persona En otra dimensión Porque esa es la visión De Dios Realizándose En esa persona Lo mismo va a pasar Con nosotros Mucha gente Que nos ve Por las redes sociales Y dicen Y buscan Tratando de buscar No sé Compleo Buscando Falta Y diciendo Esa iglesia ya no es grande Esa iglesia es pequeña Esa iglesia Pero ahí no cabe la gente Y hasta mandan espías Y dicen Pero la iglesia del pastor Yo pensé que era tan grande A veces la gente ve En YouTube Y dice Voy a visitar la iglesia Y cuando dicen Oh pero la iglesia Yo pensé que era más grande Claro Dos servicios los domingos Ya la gente no cabe Y si tenemos que poner un servicio Otro tercer servicio Los domingos Lo hacemos Pero el que tiene visión Dice muchachos Esto es un Por mientras Esto es una parada Nada más Lo que Dios reveló Es más grande Aprende a valorar Lo pequeño Para que te suben Lo grande Aprende a ver Como Dios ve Todo el que ha perseverado En este ministerio Es porque ha creído En cosas grandes Mire yo le tengo noticias Le tengo noticias A los que no creen En grande Si usted no cree En grande Esta iglesia no es para usted Así se lo digo claro Porque hay gente Que están dentro de la iglesia Y a veces dicen Pastor Con 50 miembros Está bien Nos conformamos con eso Si esos 50 Se van a salvar Está bien Es que tiene un espíritu De que se acostumbraron Al estancamiento Y no quieren trabajar más No quieren dar la milla extra Pero aquí Nos vamos a gastar por Dios Hasta ver la visión De Dios realizada Vamos Si usted lo cree Dele ese aplauso al Señor Vamos Déselo más fuerte Déselo más fuerte Dice que el profeta Vio las visiones De Dios Iglesia Lo que Dios muestra Y lo que Dios revela Es poderoso A veces no entendemos Mire Vuelvo y reitero Para terminar Pregunta Y esto es una pregunta Sencilla ¿Dónde Están los ojos? ¿Dónde? Los ojos Sus ojos ¿Dónde están? Al frente ¿No? Alguien tiene que ir Al frente con visión ¿Dónde están los ojos? Mencióneme esto Cabeza Alguien tiene que ser Cabeza Esto es muy poderoso Esto es muy poderoso El que tiene problema Oigan esto El que tiene problema De ser guiado por otro Y de estar detrás de otro Para ser guiado El que tiene problema de eso Nunca va a crecer Porque alguien Tiene que ser Los ojos Y la cabeza Jesús Cuando vino a la tierra Instruyó a sus discípulos Para que los discípulos Los siguieran Yo hablaba con un hijo mío Espiritual en México Y le decía Que la iglesia Crece En multitudes Pero la iglesia No crece con multitudes La iglesia crece Con discípulos ¿Con cuánto comenzó Jesús? Con doce Y hasta hoy Disfrutamos de este evangelio Hasta hoy Disfrutamos de este evangelio Entonces Yo con doce Locos aquí en la iglesia Que digan Apóstol ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Dónde hay que predicar? ¿En qué área hay que servir? La iglesia crece La iglesia se expande Pero cuando queremos Buscar nuestros propios intereses La iglesia se estanca Por lo tanto El que está aquí No trabaja para sí Ni trabaja para sus intereses Trabaja para el Rey de Reyes Y Señor de Señores Para que la visión Avance y crezca Diga conmigo No es mi visión Es la visión de Dios ¿Está dispuesto usted A pagar el precio? ¿Está dispuesto usted A ser guiado? A caminar en amor En humildad A ser instruido A ser discípulo ¿Está usted dispuesto A acaparar Las reglas? Mmm Ahí es donde Muchos batallan No me gusta esa forma ¿Por qué el pastor No hace de esto Aquí y lo otro? Es que donde hay algo Establecido Lo que hay que hacer Es someterse ¿Dicen amén? Someterse Es todo El que se somete Con amor y humildad Esa persona Está listo Para el próximo nivel Que Dios Lo va a llevar Diga conmigo Visión Vamos Diga conmigo Visión Entonces ¿Dónde están los ojos? Al frente ¿Y dónde están los ojos? En la cabeza Alguien tiene que guiar La visión Alguien tiene que ser Cabeza De la visión Y cuando usted Se deja guiar Usted va a ver La gloria de Dios Yo estaba con Algunos de mis hijos Espirituales en el monte Y estábamos hablando Y hablamos de Moisés ¿Y qué fue Lo que destruyó Al pueblo de Israel Y murieron En el desierto Murmuraron A Moisés Nunca Murmure La cabeza Que te guía Nunca Critique Ni hables mal De los ojos Que son tus ojos En un ministerio Porque eso Te puede sepultar En el desierto Dale un aplauso Al Señor Póngase de pies En esta hora Diga conmigo La visión de Dios Diga conmigo La visión de Dios Es mi visión ¿Cuánto están listos Para lo que Dios va a hacer En su vida? Vamos Dígalo en serio ¿Cuánto están listos Para lo que Dios va a hacer En su vida? Dios va a hacer Cosas grandes Dios va a hacer Cosas poderosas Dios va a manifestar Su amor Su fuego Su presencia Hoy quiero hacer Una oración Así como la hice En la mañana Y la oración Es bien específica Todo aquel Escuche bien Porque esta mañana Ministramos Hicimos una administración Bien sencilla Y el poder de Dios Se movió De una manera Muy poderosa Pero esta oración Va alineada A lo mismo Voy a hacer Una oración Para todo aquel Que quiere recibir Fuerza Energía Vigor Quiere recibir Más visión Esta oración Va para gente Que quieren Conectar más Con esta casa Esta es la oración Para recibir fuerza En lo que Dios Quiere hacer En nuestras vidas Si es usted Que quiere que oremos En ese ámbito Pase aquí al frente Porque hoy quiero Orar por ti Pastor quiero Conectar más En la visión Pastor quiero Quiero servir En algún momento En la casa Quiero ser útil En la casa Quiero Porque yo sé Que vamos Para cosas grandes Pero necesito Esa fuerza Necesito ese vigor Necesito Esa unción Para poder Mantenerme firme La Biblia dice Que el mismo El mismo Profeta Dios le dice Ponte en pie Y el se puso en pie Y luego vino El espíritu Sobre él Y lo afirmó Wow Lo afirmó Siento la presencia De Dios aquí Lo afirmó La clave es Afirmarnos Esa es la clave Cuando tenemos Los pies Puestos En el reino Estamos firmes En el reino Y el Señor Viene Y nos visita Y nos llena De su amor De su fuego De su presencia Y dice Sabes que Por cuanto perseveraste Por cuanto vinieron Tormentas Luchas Pero tú nunca Te moviste A ti Voy a derramar Mi presencia Y voy a derramar Mi gloria